Buenas noches Buenas noches Buenas noches Queda solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada ¿Cómo poder explicarte Que la luz que me iluminan son Tus ojos inquietitos Los celos bonitos Los celos bonitos Quiero escribirte una carta Que te encuentres en un proviso Justo abajo de tu almohada Soñando Sueñito Soñando Sueñito Enamorada E ilusionada E ilusionada Me pongo roja cuando te hablo Soñando 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 De sentimientos Y hoy declarándote Lo que siento Vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Quiero pensar en las palabras Y te caigo de sorpresas Y te caigo de sorpresa Cuando rozas en tu espalda Hablarte Bonito Hablarte Al odio Mi amor Bonito Enamorada E ilusionada Me pongo roja Me pongo roja cuando te hablo Paraís y que Bueno, vamos a hacer las palabras Soñando 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 De sentimientos Voy declarándote Voy declarándote lo que siento Vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Los dos Los dos Muchísimas, muchísimas gracias Buenas noches a todos Feliz primavera Con este friazón Como decimos en Córdoba Qué frío que hace Qué frío Le vamos a poner toda la onda Para que esos cuerpos entren en calor Muchísimas gracias a todos de corazón Por estar acá Y por el hermoso recibimiento Gracias, gracias por querernos tanto Muchísimas gracias de corazón Esperamos que les guste mucho nuestro show Y para Isis Que nos vamos a sacar una foto Buenas noches a todos Buenas noches cuarteteros y cuarteteras Buenas noches fiesteros y fiesteras Avanzamos en la noche Sigue Marimar Ríquez Con este temazo que se dice Sea Piquir un poro Me quedé soñando Con la agresión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis desocciones Y alguien de esas palabras que no se escuches ¡Papá, papá! Alé targada en el tiempo Obsesionada con verte Se enrojecieron mis ojos Se marechitaba mi mente Dejar Que aún no se llenaba la luna Será 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 Que el tiempo fue ameguando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 las ganas Será 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 Ay, chiquitito Bueno, chiquitito Bueno, chiquitito Bueno, chiquitito Me quedé en suspenso Con una historia breve Con los lujeres más bajos De mis latidos del corazón Entrando en veros siempre De mis tres razones Alé targada en el tiempo Obsesionada con verte Se enrojecieron mis ojos Se marechitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Feliz pobre para Claudia Portugal Así Será 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 la luna Será 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 Las ganas Será 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 ¿Quién se llenaba la luna? Será Será , Que el tiempo vuelve cuando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Hacerme saber esa perra, por favor Que todo el mundo hacemos forma, forma, forma El que no se espalda es un gobernador de Hacerme, Hacerme, Hacerme Hacerme, Hacerme Hacerme, Hacerme, Hacerme Me siento claro, me siento frente, me siento cuello, tapiento, cuerpo, me sube Muy suavemente, muy suavemente Y tanto es lo que busé mis labios, de lado a lado, de arriba, de abajo, toqué tu piel Y no te fuiste, sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigó por mis líneas Al no tenerte, al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos Ni detalles, no me quieres ni mirar Ni mirar Con un beso, yo tomé las tentaciones de mis sueños Tú nunca has perdonado las visiones Y ahora, por haber sido con parte Empecé besarte a ti No me doy besos al aire Yo no sabía lo que perdía y me castigó por mis líneas Al no tenerte, al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos Solo espero que se ha perdido, ahora lo sé Yo no te fuiste, sin despedirte Hoy, solo le doy besos al aire Estoy muriendo por tocarte Hoy, solo le doy besos al aire Cuando quisiera acariciarte No te interesa No te intereso, no me extrañas No me quieres ni mirar Ni mirar Con un beso, yo tomé las tentaciones de otros labios Tú nunca has perdonado las visiones Y ahora, por haber sido cobarde Empecé besarte a ti Solo doy besos al aire Ven, claridad, que llega ya Amanece de una vez Claridad, por piedad Mata sombra, dame luz Desplendor, libertad Para no se engañe más No dolor Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Ven, claridad Llega ya Amanece de una vez Claridad Vuela ya Enseñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Que a la penumbra llegue el miedo Que a quebrarle la razón Él es solo soledad y silencio No más Regresa, no más Regresa, claridad Regresa, claridad Regresa, claridad Ven, claridad Llega ya Amanece de una vez Amanece de una vez Claridad Por piedad Mata sombra Dame luz Desplendor Libertad Para no se engañe más No dolor Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Si, 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 si Siente claridad Llega ya Amanece de una vez Claridad Vuela ya Enseñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud En la penumbra Llega el miedo Llega a quebrar la razón Él es solo Soledad Y silencio No más Regresa, claridad Regresa, claridad No escucho esos aplausos Está la gente de Villa Cuba Está San Lorenzo presente Está Catamarca esta noche Están las solteras en esta noche Wow A ver Estamos en Primavera Está un poquito frío Viste, bueno Entiendo, entiendo Yo quiero que sea más fuerte ¿Sí? ¿Puede ser? ¡Arriba acá está Marca! Olé, 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 olé Vale Vamos, vamos, vamos Fuerte, fuerte Arriba Che Olé, olé, olé No los escucho Arriba Che Están los hinchas de Boca En esta noche Están los hinchas de River Ay, me agarró más frío Me agarró más frío Che Yo sé que me van a acompañar Me va a retar mi amiga Ya que dijo que le dijeron una sola vez Pero bueno Los hinchas de Boca Caracos Ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí me gusta Estamos bien arriba Bien power Che Esta fiesta cuartetera Que trae Vale Para todos ustedes Desde Córdoba Desde Córdoba venimos Así que yo me quiero llevar En esta noche Me quiero llevar bien fuerte Bien arriba Que todos bailemos Y que todos gritemos Maestro Está todo listo Para avanzar Sigue Valentina Márquez Así de esta manera Lo escucho Los hinchas de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas No olvidas tus palabras Tus manos me metían Cuando me acariciaban De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto no me quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Sufriste valorarme Te vas a cobertar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No va a ser sin olvidar Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo aquí te hacía Pero fue alrededor Entregarme mi corazón A quien no lo merecía La palma arriba, arriba Sigo para Que noche, que noche, que noche Arriba solo en fin ¿Cómo dice? Las otras notas No pueden ir muy lejos Cerras las horas Llevadas por el viento En tu memoria Escribiré los restos De mi alma rota De esta alma rota Vistece el agua Para cenar mi vida Hoy eres lluvia Escúrseca de herida No tengo nada A cambio de que vuelvas Solo las ganas Quizás no soy capaz De hacerte feliz De la felicidad Soy un aprendiz ¡Pero qué! ¡Majúete! Quizás no soy perfecta Como esperabas Pero tratándoselo Nadie me gana Siempre lo intento Ay, cuánto lo intento Si un día vuelves Con ganas de venirle De andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Oh, oh, oh Si un día vuelves Porque lo que buscabas No me encontraste Y nadie te habla Yo estoy aquí Sigo aquí Las mariposas No viven mucho tiempo Son tan hermosas Pero entre sus recuerdos Tienen presentes Que no nacieron de más Que sí son salas Quizás no soy capaz De hacerte feliz De la felicidad Soy un aprendiz Pero qué Pero qué Cuánto lo intento Quizás no soy perfecta Como esperabas Pero tratando de hacerlo No, nadie me gana Siempre lo intento Mi amor Ay, cuánto lo intento Si un día vuelves Si un día vuelves Con ganas de venirle De andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Oh, oh, oh Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí Como ya saben Esta canción Va para mi exnovio Es mentira Sus especializaciones Ya me contaron Y estás hablando más de mí Que ya te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta Y no te confundas Yo no miro para atrás Como tan lejos Ya te conozco Y sé que no vales Ni el precio De personas como tú Ya no me dejo Y no te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día como antes Se me cerraron Las heridas con alcohol Y ni borracha Volveré a buscarte Porque ya no siento amor Y no te creas tan importante Yo soy feliz No te extraño Hoy sin ti me va mejor No te siento Que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ya te encargo por favor Ya me contaron Estás hablando de mí Estás hablando de mí Y hay que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundirá Y no te confundas Yo no te miro Para atrás Como tan lejos Ya te conozco Y sé que no vales Tu precio De personas como tú Ya no me dejo Y no te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas con alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor Y no te creas tan importante Yo soy feliz Ya te lo trajo Para ahogarte Ya no te extraño Pues sin ti me va mejor No ande diciendo Que me muera por admirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Lo veo, no escucho La forma, arriba, arriba, arriba No lo veo, no lo veo Arriba, arriba No lo veo, no lo veo Arriba, arriba No lo veo, no lo veo Ahorita sé que me quedo Y sin corazón Voy a decirte todo Lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererme tanto También me mata Es el viento Es tu celo Tu libertad La que me envuelve Es el deseo constante De amarte más ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas La mirada Se vuelven locos Mis pensamientos Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito Que tú me quieres Y estás conmigo Yo que hay estrellas Que se dispara De lo bajito De lo bajito Que me haces falta De lo bajito Que me haces falta Guachín Y otra beso Quisiera repetir Dos besos Es esta tumba Es esta tumba negra En el corazón En el corazón Es esta tumba negra Nunca lo diga Mundial de la percusión Martín Gracias por todo Este fue tu último baile De corazón Nos encantó haber compartido No quisiste ser mi novio Te jodiste Me perdiste Lo fue Fundió todo Chau, chau, chau 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 De una Ah, sí ¿Viene ese tema justo? Justo, mirá ¿Qué temazo Que va a sonar en la noche? Quiero escuchar Bien fuerte Pero bien fuerte El grito De las chicas solteras No me convencen Se me hace Que están casadas ¡Ese grito soltera! Que me acariciás el pelo No te hagas el tierno ahora Este tema Te lo dedico a vos Lo dices Escucha Como la flor Con tanto amor Me diste tú Acerte el dolor Se marchitó Me marchó Yo sé perder Y acá todo va a ser viejo Me va a ayudar a cantarte Esto que dice Pero Ay, cómo me duele Cómo me duele Lo escucho Los aplausos Bien fuerte San Martín del Bañado Está presente En esta noche Villacubas Wow, no los escucho Cinco, seis ¿Viven en ese barrio? ¡Villacubas, Freseco! Claro, por supuesto Che Arriba Catamarca Arriba todos Arriba Maestro Maestro Preparado Avanzamos Más o menos Suena y dice así Después de tanto tiempo Lejos de olvidarte Te apareces y me dices Que no hayan dado que amarte Que vienes a buscar ¿Qué buscas? Que cuando ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven y pasa aquel eterno ya Tu conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos No hay palabras ¡Como! Si esta silla hablará Escribiría Un libro de pirampus y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Histores de pasión, de amor y fantasía Los aplausos, los aplausos bien fuertes Muchísimas gracias Son lo más